¡Familia! Llegó el momento que os estábais inspirando, que es que os presente en vivo y en directo a la pareja que me acompaña a mí, o que le acompaño yo, o que nos acompañamos los dos, o que nos vamos a dar palos hasta reventar. ¡Señorita! Mónica Calderón, fuerte aplauso. ¿Qué pasa? Señoras y señores, les presento a la campeona colombiana. Y ahora voy a intentar incorporar palabras colombianas y tú me dices si vamos bien o no. Y Berraca es como fuerte, ¿no? Bien. Y Berraca, Mónica Calderón, más conocida en Instagram como arroba Moni Saiki. ¡Vamos para allá! Eso. ¡Aplauso fuerte! A ver, dígame, señorita Berraca, ¿cómo va de patas? A fuego. Con Moni nos conocimos en La Leyenda del Dorado, que joder, todos los que digáis, no, la Titan es una carrera muy dura, para algún tipo de corredores seguro, porque a quien le afecte mucho el calor, al quien mentalmente el tema de no ver que se acaba el desierto, a quien de repente las dunas le afecten mucho, a quien sea muy malo en navegación, claro, si sumas todo, luego además estás en un país donde es muy fácil tener una intoxicación por agua o por alguna cosa lavada o algún alimento o incluso algún virus o alguna cosa, pues todo suma. Entonces, a quien esto le merma mucho, para esa persona sí que será la carrera más dura del mundo, pero os comentaba antes que yo conocí a Mónica Calderón, en la que para mí, hasta la fecha, sí que es la que creo que es la carrera más dura, al menos que haya hecho yo en todo el mundo. Mónica Calderón Sí, por eso las condiciones son diferentes, son muy físicas, pues el terreno es muy agresivo, digamos que la temperatura no afecta tanto como acá, pero sí es un subir todo el día y bajadas técnicas, porque fueron técnicas, el pantano, el lodo, el caminar, todo eso... Lluvia... 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 No, demasiado... Subir a 4.000 metros... 4.700 se subió la última. La última a 4.700 hasta el tope del... Del nevado. Y las dos veces que fui yo subíamos hasta 4.2. Sí, hasta el último campamento. Pero ahora hasta 4.7. Sí, o sea, era tan duro porque... Claro, ya no tienes oxígeno, entonces ya como que ya ni piensas bien. Entonces había partes como una arena que había que bajarse porque era imposible pedalear y era como... Te bajas de la bici como si la arena, la tierra te succionara y uno trataba de avanzar y... La respiración, la frecuencia cardíaca... Por aquí empieza la subida ya. Todo el mundo abrigado. Un silencio sepulcral, como respetándose unos a otros y la emoción de las grandes ocasiones de cuando sabes que vas a hacer algo gordo y no sabes cómo, pero tu corazón ya lo va anticipando. Hoy empezamos a dos mil y pico. La respiración, la respiración, la respiración, la respiración... Primera vez en el desierto. ¿Qué te da más miedo? O más miedo o más respeto, digamos. O sea, mira, yo he estado leyendo, he estado hablando con personas que han venido y preguntando pues como para no pagar las primiparadas pues y cosas que no sé en absoluto de correr en el desierto. Hay cosas técnicas que uno ya sabe, pero pues correr en el desierto es otro nivel. Y ¿sabes qué me han dicho mucho? No. Lo de la cremita. ¿Qué pasa? Demasiado. Uy, ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué pasa? Pero si estáis haciendo vosotros igual, coño. Te estás disfrutando todo. A ver, si te pones... Te estás disfrutando como una perraca. ¿Para qué sufrirlo pudiendo disfrutarlo? Y pues el calor es soportado temperaturas fuertes, pero no por encima de 40. Puta titan desert, familia. Que hemos pasado ya los tres primeros días. Parecía que mentalmente al empezar el cuarto ya empezaríamos a descontar. El tercero es el día en el que se había retirado Alex el año pasado. Y hoy, cuando parece que empiezas a restar días, una caída, hostia, tal, no sé qué, te recuperas la caída y empieza el sol, empieza el calor. El calor, el desierto, de repente mirar y decir, hostia, bueno, que este es otro tema, que es el tema psicológico. Psicológicamente, cuando, por ejemplo, en la leyenda, hostia, los paisajes son increíbles. Increíbles, de repente subes y ves o un pueblo o el monte. Estas son 4100 metros. Claro, aquí de repente es todo lo contrario. También son paisajes increíbles, pero entendiendo paisajes increíbles, como de repente mirar y decir, hostia, se ve una recta. No ves nada. Y la recta, 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 y la recta. Y quizá llevas 3 horas peada de aleando y dices, hostia, y la recta, y la recta, y la recta. Y no sientes que avanzas tanto. Claro. Y no sientes que avanzas tantas 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 typees unes, tantas 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 de tantas 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 Y sobre todo eso, la parte de no beber agua del grifo, de vigilar mucho, a veces pasa, o sea, no vamos a encontrar nada de barro, pero si por cualquier cosa pasáramos el típico río que pasas con las ruedas tal no sé qué y se te moja el botellín y tal, pues lo típico, hostia, intentar ni de coña luego limpiar bien el botellín porque muchas veces pillas ahí la... Claro, en mountain bike es muy común que pase eso, no sé si recuerdas que en leyenda pasó en una carrera en la que nos conocimos, que llovió mucho y pasamos por en medio de un túnel con un blodo de asal que yo creo que casi la mitad de la carrera se enfermó del estómago, impresionante, pues uno lo piensa pero a veces vas como tan... Pues con tanta sed y que no tienes a la mano nada que tomas y ahí cometes el error más grande. Miedos todos tenemos, pero hay que enfrentarlos y hay que ver qué pasa. Yo vengo a vivir esa experiencia y sé que va a ser muy bacana, sé que va a ser diferente y sé que no la vamos a gozar demasiado. Entonces, bueno, le desea que venga esa carrera. Vamos con toda. Vamos a estar haciendo la retransmisión de toda la carrera, cada día más o menos. Vosotros entráis a las 2 del mediodía, más o menos al horario que estamos aquí habitual, y de 2 de la tarde a 8 o 9 más o menos vais a ver toda la carrera entera, íntegra y con la retransmisión y todo que lo vais a flipar. Señorita, a ver, vamos a tener por delante muchos días, muchos kilómetros, muchas horas, muchas etapas, incluso muchos momentos, porque está la propia etapa en sí, el campamento, el momento del desayuno, el momento de la comida, o sea, vamos a estar en muchas circunstancias muy distintas. Algunas serán más duras, en el sentido de lo que decíamos de joder, de sufrir, otras van a ser más divertidas, otras serán más de, pues que se calle este ya que, silencio, tal. Pero en general creo que nos lo vamos a pasar muy bien y va a estar bien chévere, bien bacano, va a estar bien bacano.